Buenos días a todas las personas que acaban de conectarse a esta sesión informativa. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que estamos abriendo todos los días a las 10 de la mañana. Mi nombre es Ángela María Sánchez, yo trabajo en la coordinación del programa de consejería académica de Relaciones Internacionales de Colfuturo y por propósito de este espacio es que ustedes puedan acceder a toda la información que nos puedan ofrecer sobre estudios de posgrado en diferentes países del mundo. En la mañana de hoy vamos a estar hablando, o bueno, nos van a estar contando sobre el sistema educativo y los estudios superiores en Bélgica, en la región francófona específicamente, y espero y supongo que también ustedes han estado al tanto de los eventos que estamos haciendo durante toda esta semana y cada día pues tiene un país distinto. Entonces, en la mañana de hoy nos acompaña como expositora y como invitada Alice Razón. Ella es parte de Wallonie Bruxelles Campus, que es una agencia que promociona la educación superior belga francófona en el mundo, en el entorno internacional. Entonces, pues Alice va a ser la persona que nos va a estar contando todo lo que tenemos que saber sobre estudios superiores en Bélgica. Adicionalmente, esta presentación está siendo grabada, entonces la vamos a enviar a sus correos electrónicos para que la tengan ahí de referencia, la puedan compartir, va a estar también en nuestro canal de YouTube. Y por último, todas las preguntas que tengan las pueden ir haciendo a través del chat y hacia el final de la presentación. Con la ayuda de Alice la responderán para que ustedes tengan toda la información ahí clara. Entonces, creo que sin más, Alice, muchas gracias por este espacio, por dar como de tu tiempo para darnos esta información a todos los estudiantes colombianos interesados en Bélgica. Y si quieres puedes empezar y presentarte un poquito más tú y bueno, continuar con la presentación. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de estar y de participar a esta semana de webinares. Entonces, mi nombre es Alice y hoy soy la representante de Wallonia Bruxelles Compus, la agencia de promoción de la educación superior en la Bélgica francófona. Entonces, hoy vamos a hablar del sistema de educación superior en Bélgica, de los distintos tipos de institución, así como de las oportunidades de movilidad por los estudiantes y por los investigadores. Y además, les daré algunas razones para venir a estudiar en una de nuestras universidades o colegios universitarios. Pero antes de empezar la presentación, vamos a ver un vídeo explicando un poco el contexto general de los estudios superiores en Bélgica. Bélgica, un pequeño país con un gran futuro. ¿Puedo estudiar en Bélgica? Si, Bélgica, podría ser el perfecto partner. Locada en el corazón de Europa, Bélgica es una de las fundadoras de la Unión Europea. Bélgica es una de las fundadoras de la Unión Europea. Es fue elegido a la capital y la localización de la Universidad de la Unión Europea. El país tiene una población de 11,500,000 con diferentes lenguajes y culturas. En realidad, Bélgica es creada de tres lenguajes comunes. La comunidad de Bélgica, también conocida de Bélgica, 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 Bélgica y Bélgica. Bélgica y Bélgica boquen con un gran futuro de la Unión Europea. Y a la cultura de Bélgica. Y cuando se trata de las mujeres musicales, Bélgica es más de más que más, de más de más de más, de más de más grandes escenas de la Unión Europea. Its musical events attracte a la clave DJs y al más grandes escenas de la Bélgica. Desde David Guetta, a Lady Gaga, a MUSE, Cypress Hill, a Dimitri Végas y Mike. Y siempre al estilo, si te pude. Porque ¿puedes sabías que Bélgica de Bélgica es una de las más influencias del mundo? Many reputed foreign designers have no hesitation in stressing the richness of their training in Belgium on the international stage. The icing on the cake? Belgium offers a progressive social welfare system, multiple career opportunities, a central geographic location, and a wide cultural range. According to the statistics from the European Commission, all this makes it the happiest country in Europe. The quality of life here is renowned abroad. Coming to study in Belgium also means that you can be sure of excellent higher education, acknowledged in the best international rankings. French-speaking Belgium offers you choice thanks to three types of higher education institutions, universities, university colleges, and schools of arts. Whichever path you choose, you will benefit from an indisputable strength, the diversity and high standard of the training. With over 2,500 different study programs in four main sectors, science and technology, health, social and human sciences, and the arts. The higher education system, integrated into the European higher education area, is organized on the basis of a three-cycle structure, bachelor's, master's, and PhD degrees. It is worth noting that internationalization is right at the heart of the higher education system in French-speaking Belgium. Over 20% of our students and professors come from other countries, as do 45% of our doctoral students. Our universities are particularly heavily involved in European and international networks. They are all part of the European Universities Initiative. In addition, Belgium has a great deal of experience in the development and management of joint degrees. Particular emphasis is placed on the joint supervision of theses. As regards to universities, no fewer than six comprehensive or specialized universities are located in French-speaking Belgium. Together, they have 98,000 students and 21 areas of study in fields of research. Our education system focuses firmly on research, with over 4,000 academic and scientific staff, around 1,000 PhD graduates annually, and a high level of collaboration among inter-university doctorial schools. Did you know that Belgium has no fewer than 11 Nobel Prize winners? Bearing witness to the way scientific research in the country reaches right across the globe. Added to this are 19 university colleges, offering a variety of courses and teachings that revolve around the working world. They prepare 91,500 students to become excellent professionals in the sectors of economic, technical, medical, social, cultural, and democratic development. The courses are based on both theory and practice. From your very first year, you will therefore have the opportunity to gain professional experience on the labor market through in-company internships, traineeships, placements, etc. Finally, if you have an artistic temperament, simply choose from among our 16 schools of art, specializing in four fields. The performing arts, along with broadcasting and communication techniques, plastic, visuals and spatial arts, music, and theater and drama. Their superb international reputation makes them a preferred choice for students from around the world, who account for 30 to 90% of the total student population. There's no doubt about it, French-speaking Belgium is the perfect place for artistic projects by international students. As you can see, French-speaking Belgium can open up limitless horizons for all your study plans. Because what we haven't told you yet is that in addition to an excellent education, Belgium offers particularly accessible and affordable courses compared with other countries in the world. In the Wallonia-Brussels Federation, international students pay an annual registration fee of between 835 and 4,175 euros, as the case may be, all thanks to the aid provided by the public authorities. Excellence, accessibility, culture, tradition, the wide range of higher education institutions, open-mindedness, and more. All the paths for success lead to Belgium. Ready for a unique experience? Pack your bags immediately. Don't hesitate any longer. Come and study in French-speaking Belgium. Join us on www.studyinbelgium.be. Bueno, seguimos con la presentación. En la video han podido ver mucha información que vamos a ver con más detalles en la presentación. Y si quedan con dudas o preguntas, no duden en apuntarlas y luego contestaré después de la presentación. Bueno, como habrán visto, Bélgica es un país muy pequeño, pero igual complejo. Es un estado federal ubicado en Europa Occidental y es uno de los seis países fundadores de la Unión Europea. La población de Bélgica es de 11 millones de personas y la capital, como lo saben seguramente, es Bruselas, que es también la capital de la Unión Europea. Bélgica es también multicultural porque hay tres idiomas oficiales, que son el francés, el neerlandés y el alemán. Pero se habla también muchos idiomas como inglés, como español, como árabe. Así que, bueno, es un país muy diverso respecto a las culturas y a la población. Bueno, la parte francófona de Bélgica que representamos y que se ubica al sur del país se llama la Federación Baroña-Bruselas. En Bélgica, cada comunidad lingüística tiene competencias por algunos sectores y es el caso, por ejemplo, por la educación o la cultura. Bueno, aquí pueden ver que Bélgica es un país pequeño en Europa respecto a los vecinos como Alemania, como Francia. Pero gracias a su posición estratégica, como en el corazón de Europa, Bélgica es uno de los países más globalizados del mundo. Hay más de mil empresas internacionales y también instituciones internacionales que tienen su sede en Bruselas. Eso explica que Bélgica se destaca por su apertura al mundo y su diversidad. Bueno, ahora quiero explicarles un poco las principales características de nuestro sistema de educación superior. La Federación Baroña-Bruselas tiene un sistema de educación superior diverso. Como habrán podido ver en el vídeo, tenemos tres tipos de instituciones de educación superior, que son las seis universidades, 19 colegios universitarios y 16 escuelas de arte. Todos estos establecimientos pueden proponer programas con un enfoque académico como programas con un enfoque más profesional, más práctico. Esa diversidad en nuestra oferta permite hacer frente a, digamos, todas las necesidades y las esperas de nuestra sociedad y también ofrecer un panorama grande de oportunidades por los estudiantes bélgicas como por los estudiantes internacionales. Además, todas nuestras instituciones de educación superior forman totalmente parte del sistema europeo de educación superior que llamamos el proceso de Boloña. Eso significa que aquí tenemos una vista general de la estructura de los estudios en la Federación Baroña-Bruselas y formar parte del proceso de Boloña significa que se organizan los programas en una estructura de tres ciclos. Tenemos el pregrado que corresponde a la licencia que dura tres años. Luego tenemos un segundo ciclo que es el magister, que ya es un programa de posgrado que puede tardar uno o dos años. Y luego, por los más braves de ustedes, hay también el PhD, el doctorado, también de posgrado, que suele tardar entre tres o cinco años. Eso depende un poco de si también tienen una carga de enseñanza, etc. Entonces, tenemos esta estructura en tres ciclos. Y todos estos programas se organizan en lo que llamamos créditos, que son los STS, European Credit Transfer System. Y todos estos créditos pueden estar transferidos y reconocidos por otros países europeos. Lo que significa que estudiar en Bélgica es también tener la posibilidad de luego estudiar en otro país europeo o luego trabajar en Bélgica o en otro país europeo y alcanzar este mercado profesional que hay en Europa. Bueno, ahora vamos a hacer un enfoque en los tres tipos de establecimientos que tenemos, empezando por las seis universidades. Tenemos seis universidades ubicadas en distintas ciudades del territorio de Bologna-Brusela, en la ciudad de Bruselas, en otra ciudad llamada Ieja, en Nanú. Entonces, están un poco en todo este territorio. Hay tres universidades que son completas, que proponen formaciones en todos los sectores de las ciencias. Y hay tres universidades que son más especializadas. Bueno, estas universidades van a proponer una educación de buen nivel con un enfoque en la investigación. Entonces, es más sobre la teoría. Hay también muchas colaboraciones científicas que se desarrollan en escuelas interuniversitarias, entonces internacionales, de doctorados. Las seis universidades de Bélgica representan casi la mitad de la población de estudiantes en Bologna-Brusela, con un número importante de estudiantes internacionales. Dentro de una población de 98.000 de estudiantes, 25% son internacionales. Al nivel del doctorado, son más todavía, porque son 40% de estudiantes que son internacionales. Así que hay todo el espacio por estudiantes colombianos para venir a estudiar o investigar en la Bélgica francópolar. Bueno, ahora, un enfoque sobre los colegios universitarios. Son 19 y una de las especificidades clave de estos colegios universitarios es su papel de preparar excelentes profesionales que podrán contribuir después de su formación al desarrollo económico, social, cultural y democrático de la Federación Bologna-Brusela. Los colegios universitarios ofrecen programas que son más basados en las prácticas y producen estudiantes que, desde el primer año de su programa, pueden tener una experiencia de práctica y conocer un poco también el mercado profesional gracias a una práctica, por ejemplo, en una empresa o en una institución pública. Entonces, es algo muy con la práctica. Y los colegios universitarios no organizan ciclos de PhD, de doctorado, pero tienen un enfoque en una investigación más aplicada también en relación con las empresas. Entonces, hay como un vínculo importante entre colegios universitarios y las empresas que trabajan junto con proyectos de investigación aplicadas. Ahora, el tercer tipo de institución son las escuelas de artes, que son 16. Ellas van a proponer cursos en artes visuales, teatro, música, en comunicación también. Y proponen también mucha práctica. Y en estas escuelas la proporción de estudiantes internacionales es más alta todavía porque es un promedio que varía entre 30% y 90%. Así que ahí también hay un espacio por estudiantes internacionales. En estas escuelas se valora tanto la práctica como el aprendizaje y la investigación en el sector de las artes. Bueno, ahora les voy a explicar detalles más prácticos. Cómo funciona, por ejemplo, un año académico en Bélgica, que no es lo mismo que en América Latina. El principio del año está en septiembre y hay tres cuatrimestres. El año académico se divide entonces en tres partes. Durante el primer cuatrimestre, las actividades académicas duran desde septiembre hasta diciembre. Y luego en enero hay una primera mesa de exámenes. Luego el segundo cuatrimestre está entre febrero y mayo. Hay clases, actividades académicas, etc. Y en junio una segunda mesa de exámenes. Y luego hay un tercer cuatrimestre por los que no han aprobado todos los exámenes de enero y de junio. Tienen otra oportunidad de pasarlo en el mes de agosto. Así se estructuran un poco nuestros años académicos. Bueno, respecto al procedimiento de inscripción, hay distintos pasos para seguir. Voy a describirlos ahora. Primero, el primer paso, el más importante, es identificar la formación que quieren hacer y también la institución donde quieren seguirla. Por eso les voy a enseñar una herramienta que tenemos en nuestra página web que se llama studienbelgium.be Pero en esta página, si van aquí, studies and research, find a study program. Y entonces pueden encontrar la formación que más les gusta según el sector. Por ejemplo, aquí vamos a ver science and technology. Vamos a ver por un máster. Vamos a ver si queremos en francés o en inglés. Ponemos en inglés. Y el tipo de institución, una universidad. Ahora voy a buscar y ahí voy a encontrar todo lo que hay con estos criterios que he puesto. Así que también aquí se puede poner con más detalles el sector. Y pueden filtrar y chequear lo que hay para ustedes en su sector, en el ciclo que están buscando, etc. Eso es el primer paso para seguir. Luego, cuando han elegido la formación que quieren seguir, tienen que hacer la solicitud de inscripción directo en la página web de la institución donde van a estudiar. Ahí en la página web podrán matricularse, hacer la solicitud de inscripción. Bueno, cada institución tiene su calendario propio respecto a las matrículas, pero de manera general, el plazo límite para aplicar son los meses de marzo o de abril para iniciar un programa en septiembre del mismo año. Luego, su solicitud de admisión será analizada por la universidad o por el colegio universitario o por la escuela de arte. Y en caso de respuesta positiva, el servicio de matrícula enviará una autorización de inscripción y podrán procesar también a los trámites por el visa. Eso es lo que hay sobre las inscripciones. Ahora, la parte más, no sé si interesante, pero más dinámica, es pensar por qué estudiar en la Bélgica francófona, cuáles serían las buenas razones de estudiar ahí. Les voy a dar seis razones. La primera fuerza que tenemos es el hecho de vivir en el corazón de Europa. Como han podido ver en el vídeo, Bélgica tiene un rol estratégico en Europa. Es muy bien conectado con los países vecinos y casi todas las capitales más famosas de Europa son asequibles por tren o por vuelos muy fácilmente. Entonces, cuando tendrán unas vacaciones, podrán también visitar París, Madrid o cualquiera sea la ciudad que quieran visitar. Eso es algo interesante porque estudiar es súper importante, pero también viajar lo es cuando nos da el tiempo. Bueno, luego será algo más serio, que es la excelencia de las instituciones de educación superior. La Federación de la Unión Bruselas ofrece como un entorno favorable por la innovación. Tenemos empresas e instituciones educativas que tienen un papel importante en la investigación, especialmente en sectores como ingeniería, logística, tecnologías, ciencias de la vida o medio ambiente. Podemos mencionar también que tres de nuestras universidades aparecen en el top 100 de las universidades europeas más innovativas y que se destacan muchos científicos internacionalmente famosos que pasaron por Bélgica y también 11 premios Nobel que pasaron por estas instituciones. Bueno, ahora un aspecto muy importante que es el costo de los estudios. El costo de los estudios en Bélgica es muy bajo respecto a otros países de Europa. La Federación Balonía Bruselas tiene como prioridad dar un acceso democrático a la educación superior. Es porque el precio de la matrícula no es tan caro por los estudiantes internacionales. Por ejemplo, por un programa de máster de dos años, la matrícula será de 4.175 euros por el primer año, pero luego, si el estudiante aproba este primer año, el segundo año costará solamente 835 euros. Eso significa, porque son muchas cifras, pero significa que por un máster de dos años será aproximadamente 5.000 euros para estudiar. Los estudiantes de doctorado es mucho más barato todavía. Cualquier sea su nacionalidad, pagarán un máximo de 835 euros el primer año y luego entre 30 y 60 euros por el año. Bueno, he dado todo en euros, pero en esta página pueden ver la equivalencia en pesos de colombianos. Y luego vamos a enviar el PowerPoint a Colfuturo y así lo podrán tener también. Hay también oportunidades de becas y eso lo voy a mostrar aquí. No, lo he dejado, pero lo voy a encontrar de nuevo. Un momento. De nuevo se encuentra en nuestra página, pero ahora hay que... Ahora hay que ir aquí, Grants, y pueden ver becas por todos los estudiantes internacionales, pero también se pueden ver por su país, si hay becas en particular, Colombia, por ejemplo. Y pueden analizar todas las becas que existen de distintas instituciones. Puede ser de Bologna-Bussela Internacional, como por ejemplo eso que es un programa que hay por estudiantes de investigadores de postdoctorado, pero también de otras instituciones como la Agencia Francófona Universitaria, etc. Entonces pueden ver ahí un poco todas las becas que hay por los estudiantes de su país. Eso era la tercera buena razón de estudiar aquí. Bueno, luego otra razón de venir a Bélgica es eso de la multiculturalidad e internacionalidad del sistema de educación superior. Podemos destacar que la internacionalización está en el corazón mismo de las visiones de nuestras instituciones de educación superior. Se puede ver en las estatísticas que ya hemos comentado y podemos ver que hay muchos estudiantes, profesores y doctorantes que son internacionales. Las instituciones también participan activamente a muchas redes europeas y a programas organizados por Erasmus Mundus. También existe la herramienta de la cotutela de tesis por los doctorados, por los PhDs, que es una herramienta importante para la cooperación científica entre dos países. Bueno, quinta razón será aprender el francés. Bueno, por supuesto, tenemos muchos programas que se enseñan totalmente en inglés, como han podido verlo en la página. Entonces, si no hablan francés podrán estudiar e investigar en inglés, pero la mayoría de las formaciones son en francés. Y de todas formas, la vida, los viajes, los encuentros, la fiesta, eso se hace más en francés. Así que igual si estudian en inglés tendrán la oportunidad de aprenderlo. Y el francés es un idioma que se habla en todos los continentes del mundo y se puede valorar también en el mundo profesional. Así que será también una oportunidad. Y la última razón, que es a mí mi preferida, es la calidad de vida. Bueno, tenemos una vida cultural muy dinámica en Bélgica. Tomamos el ejemplo de los festivales musicales internacionales que hay todo el verano. Ahora va a empezar, por ejemplo, el Tomorrowland, que es probablemente el más famoso. Pero tenemos también un acceso fácil al deporte y a otras actividades culturales, conciertos, cine, museos, por ejemplo. Tenemos también un sistema de salud bueno. Y según una encuesta europea, Bélgica es el país más feliz de la Unión Europea. Así que solo por eso es una buena razón de juntarse a venir a Bélgica. Bueno, ahora se acaba la presentación. Pueden apuntar todas las preguntas en el chat. También tienen nuestro contacto ahí. No duden en comunicarse con nosotros. Nosotros mañana, dentro de un mes, dentro de un año, siempre estaremos dispuestos para contestar a sus preguntas. Y antes de hacer la sesión de preguntas, vamos a ver un pequeño testimonio de una estudiante colombiana que fue en Bélgica, primero por una movilidad de Erasmus, y luego sigo con un máster y luego con un doctorado. Así que voy a encontrarla aquí. Ella se llama Sara. Aquí pueden ver otros testimonios cuando tendrán tiempo y curiosidad por los estudiantes internacionales que fueron a estudiar a Bélgica. Mi nombre es Sara, Sara Echeverry. Tengo de Colombia. Mi universidad es Universidad Pontificia Bolivariana. Estudié en ingeniería aeronautica. Luego vine a Liege como un estudiante Erasmus. Hacé un maestro en arquitectura naval. Y ahora estoy haciendo un Ph.D. en arquitectura naval. En mi Ph.D., estoy desarrollando una herramienta para calcular el daño de una bomba flotada cuando se ha caído por un avión. Es un método analítico que podemos comparar con simulaciones. Y ya que es un método analítico, podría funcionar muy rápido para calcular el daño. La universidad tiene muchas facilidades y oportunidades. Aquí he tenido una experiencia muy buena de aprendizaje. Los profesores son muy buenos, con un nivel muy buen y muy buen pedagógico. También me gusta la ciudad. Si viste aquí para hacer estos problemas de intercambios, los parques son muy, muy buenos. Me gusta el Parc de la Bobergui. Especialmente ahora en el verano, hay muchas cosas que hay allí, o puedes ir y tomar el sol. También me gusta la montaña de Buren, las escaleras. Es muy agradable. Me gusta hacer deporte, voy a correr ahí a veces. La ciudad no es tan caro, como otras ciudades en Europa. Creo que es una combinación de todo. No solo estudios, no solo ir a la universidad mejor o aprender mucho. Es también sobre conocer gente, crear nuevas relaciones con personas de todo el mundo. Y esta ciudad está en el centro de Europa, así que desde aquí puedes viajar cualquier cosa que quieras. Es una gran oportunidad para estudiantes que son no europeos, porque en Bélgica son muy agradables y tratan de hablar tu lenguaje, incluso si no hablan inglés. A veces intentan ayudarte. No sé todavía si voy a estar en la academia o si voy a trabajar en una empresa. Yo todavía no lo sé, pero estoy seguro de que estará relacionado con lo que estoy haciendo aquí. Bueno, espero que la presentación les ha gustado y ahora podemos ver si hay preguntas. Alice, muchísimas gracias por la presentación. En efecto, hay algunas preguntas en el chat, entonces iré haciéndotelas para que las respondas. Entonces, voy a ir en orden que lo hayan preguntado. Sebastián nos pregunta si para ir a estudiar a Bélgica necesitan una visa de estudiante, por supuesto, y si además esa visa de estudiante permite trabajar un número de horas determinadas dentro del país o de la región o cómo funciona. Exactamente. Si he visto la pregunta de Sebastián, ¿se puede trabajar como estudiante? Entonces, sí, una vez que han recibido la respuesta positiva de la universidad o de la institución, pueden tramitar como la inscripción y con esa inscripción podrán hacer las trámites para tener el visa de estudiante. Y como estudiantes pueden trabajar y efectivamente hay un número específico de horas que no me sé de memoria, pero en nuestra página, la de Study in Belgium, hay una parte que dice FAQ. Entonces, es donde hay muchas preguntas, ahí pueden ver todos los detalles sobre cómo pueden trabajar, cuántas horas. Pero de todas formas, sí pueden trabajar como un número de horas máximo cada semana. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es de Felipe. Creo que ya lo mencionaste, pero si nos puedes recordar el rango como promedio de las matrículas de año para maestría. No sé si entiendo bien la pregunta. Es como el costo de un magisterio. Más o menos, ¿cuánto cuesta un año de matrícula? Sí, exacto. Pues la matrícula por el primer año por estudiantes que no forman parte de la Unión Europea son alrededor de 4.000 euros por el primer año. Pero luego, al salir de este primer año con éxito, al aprobar el primer año, el segundo año es el mismo precio que los estudiantes belgas o europeos, que es 835. Entonces, si lo pensamos como un todo, será como 5.000 euros por hacer un magister de dos años. Y ahí me surge una pregunta a mí. ¿La mayoría de las maestrías son de un año o de dos años? La mayoría son de dos años. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta la hace Daniela. Ella dice, o pregunta, si hay que hacer algún tipo de homologación del diploma colombiano para aplicar una maestría en la zona francófona. Bueno, efectivamente hay que hacer una homologación y ahí se ve en la página de la universidad donde, por ejemplo, Daniela quiere estudiar, hay como el proceso que explica cómo hacerlo. Y también en nuestra página web pueden ver todos los trámites que hay que hacer. Perfecto. Freddy pregunta si los costos que estabas hablando hace un rato son mensuales, los costos de Emanuele. Sí, exactamente. El cuadro que hemos mostrado con los costos de alojamiento, de salud, etcétera, son mensuales. Listo. Diana pregunta si puedo hacer un curso, si puedo ir a hacer un curso de francés a Bélgica. Sí, se puede hacer un curso de francés, pero la mayoría del tiempo habrá cursos de francés por los estudiantes que ya están inscritos por una formación, por un ciclo que sea un ciclo de pre o de posgrado y se puede llegar antes, como unos meses antes, para aprender más francés y tener un nivel que permite luego seguir la formación sin ningún problema. Pero ahí tengo yo una pregunta. ¿Las maestrías son usualmente en francés o también hay en inglés o cómo funciona? Por lo de los máster, hay máster, máster en inglés, pero la mayoría son en francés, porque el francés es el idioma oficial, es el idioma que todo el mundo habla. Pero se puede también hacer un máster en inglés y ahí en el motor de búsqueda que les enseñé en la página web, se puede elegir si buscan solo en francés, solo en inglés o si igual hablan los dos idiomas, también hay formaciones que se hacen de manera bilingüe. Perfecto, gracias. Daniela pregunta si cuando termina el máster existe alguna posibilidad de quedarse trabajando en Bélgica. Bueno, ahora se está trabajando en una ley para facilitar un poco eso. Sí, se puede quedar, pero hay que hacer unos trámites con la empresa que quiere trabajar con ustedes. Pero si son trámites distintas, porque el visa estudiante no vale para trabajar con un contrato, digamos, fijo. Listo. Y Daniela también pregunta si las maestrías incluyen prácticas profesionales. Prácticas profesionales. Algunas de ellas sí, pero no todas. Las maestrías, como he explicado, se hacen en universidades y en colegios universitarios. La mayoría del tiempo en los colegios universitarios siempre hay una práctica. En la universidad puede ser que hay o puede ser que no hay, según la universidad, según el sector. Entonces, depende un poco. Eso hay que averiguarlo. Una vez que han visto las formaciones que les interesa, luego pueden ver en la página de la universidad un poco el detalle del programa que muestra los títulos de las clases, los créditos que hay por las partes más teóricas. Si hay una práctica que involucra algunos créditos. Entonces, eso hay que buscarlo un poco porque no hay una regla que es la misma por todas las formaciones. Listo. Fernanda te pregunta ¿cuáles son las fechas límites para aplicar al semestre de invierno? No sé si se refiere al semestre de invierno en Europa o en Colombia. Pero voy a explicar de nuevo porque es un poco confuso eso del año académico al revés. Entonces, el año académico empieza en septiembre y para matricularse hay que solicitar la matrícula en el mes de marzo o abril del mismo año. Entonces, por ejemplo, no sería posible empezar en septiembre de este año, pero desde el mes de febrero hasta abril de 2022 podrán aplicar para empezar en septiembre de 2022. No sé si está claro por Daniela, pero si no puede seguir apuntar preguntas. Bueno, creo que sí, es más claro. Gracias. John pregunta ¿qué opciones hay para las personas que hablan alemán? Nos contabas que hay una persona como que habla como alemán. Sé que tú estás en cargo de la zona francófana, pero si nos puedes contar o remitirnos algún dato de contacto o algo así. El idioma alemán. Bueno, eso puedo contestar, no tenemos muchas formaciones en alemán, pero en el motor de búsqueda, lo voy a chequear ahora mismo, hay una página que refiere todos los programas que hay también en idioma alemán, pero no podría decir mucho porque no quiero dar malas informaciones, pero si hay es que son pocas. Listo. Alice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, si yo solo sé hablar francés y voy a la zona francófana, pues no hay problema? Pero si me voy a otras zonas de Bélgica, ¿en qué idiomas se comunican? ¿en inglés o cómo funciona? Bueno, si van a la parte del norte, el idioma oficial será el nirlandés, pero igual la persona, y sobre todo en Bruselas, habla inglés, se puede comunicar en inglés, y también las personas que viven al norte, los flamencos, también la mayoría del tiempo hablan francés, así que seguramente habrá una forma de comunicar. Y como Sara lo dice en el testimonio, igual todos los belgas no hablan inglés, pero la población belga es como muy acogedora, siempre quiere ayudar, así que de todas formas se podrá encontrar una manera de comunicar, que podrá ser gestual, pero se podrá entender. Perfecto, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que no estoy leyendo porque ya las hemos respondido, la siguiente entonces es de Jenny, ella pregunta si para poder acceder a las becas hay algún rango de edad para las maestrías, no sé Jenny, de becas gubernamentales, sí. Sí, es una buena pregunta, pero tampoco tengo una respuesta general, porque cada beca viene de una institución en particular, que puede ser para la Unión Europea, que puede ser para la Unión Europea, que puede ser incluso las instituciones como las universidades tienen un presupuesto para apoyar a estudiantes internacionales, pero cada una de estas becas tiene sus propios criterios. Entonces, no hay una respuesta universal para esta pregunta, habrá que investigarlo con cada beca. Perfecto. Juan pregunta si el bachillerato colombiano, o sea, el bachelor colombiano, se puede homologar para quienes quieren hacer un pregrado en Bélgica. Desde cero. El bachillerato, no. La escuela. ¿Bachillerato? Sí. Eso tendría que investigarlo, porque no me lo sé de cada país, cómo va con los reconocimientos, así que no quiero dar una respuesta que sería falsa, pero lo voy a investigar y quizá puedo comunicarlo con el futuro que luego da la respuesta o algo así. Sí, no había problema. Perfecto. Ok. Lo hago un momento. Listo. Daniela también pregunta, ¿Cómo funciona el seguro médico para estudiantes internacionales? Ah, el seguro. Regrado. Eso también no quiero, lo siento mucho. No me lo sé. Lo apunto también para que luego tengan la buena respuesta. Y cuando alisnos de la respuesta, lo que nosotros hacemos es enviarles, igual a todos, la respuesta. Exacto, sí. Perfecto. No solo a uno, sino a todos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿sabe si las universidades tienen residencias universitarias, propias viviendas para sus estudiantes? ¿O los estudiantes deben buscar vivienda por aparte de la universidad? No, no he escuchado bien la pregunta. La estoy buscando en el chat, pero no la he encontrado. No, la hizo Daniela, dice, ¿las universidades tienen residencias universitarias? Ah, sí, 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 la veo. Sí, las universidades tienen residencias universitarias y apoyan a los estudiantes internacionales, una vez que tienen la solicitud, con la respuesta positiva, les van a apoyar para encontrar un alojamiento que puede ser universitario y también hay alojamiento privado. El costo aproximadamente de una residencia universitaria será como 300 euros cada mes, más o menos. Y, bueno, con el privado puede ser un poco más o mucho más, dependiendo de lo que quieren, de si quieren convivir con otros, si quieren tener un alojamiento solo. Pero, de todas formas, las residencias universitarias son más baratas. Perfecto. Sebastián pregunta, ¿cómo está la situación en Bélgica respecto al COVID y las clases? Bueno, sí, ahora puede ser que es porque es el verano, está mucho mejor la situación, quedan medidas, pero, bueno, ahora es el verano, entonces no hay clases, pero en septiembre está previsto de que reempezarán de nuevo las actividades presenciales, quedando la oportunidad de seguir las clases a distancia por, por ejemplo, estudiantes que tienen más riesgos al nivel de su salud, pero se tiene que retomar de manera presencial en septiembre, ojalá, esperamos que sea así. Perfecto. Luis, te pregunto si puedes compartir tu correo, ¿hay algún dato de contacto que puedas compartirnos? Sí, de todas formas voy a dejar en el chat el correo que es nuestro correo de la agencia. Somos solo cuatro personas, así que seguramente tienen muchas oportunidades que sea yo que contesto y de todas formas contestamos como en la semana a todas las preguntas. Gracias, lo coloco en el chat. Gracias. Jonathan tiene una pregunta, pero no la entiendo muy bien ahorita si nos quieres explicar. Dice, mi empresa, o sea, la empresa de Jonathan hace el sponsorship, hace el sponsorship. Por lo tanto, su esposo tiene su mismo tipo de visa. ¿De esta forma es posible que él pueda aplicar a la universidad? Creo que no la entiendo muy bien, no sé, Alice, si tú la entiendes. La voy a leer de nuevo. Un segundo. Supongo que dice que el esposo tiene el visa porque lo acompaña, él va a trabajar, a ver si ella puede aplicar en la universidad. Yo creo que sí, quizá ella o ella tendrá que, o ella, no sé, tendrá que cambiar de visa por poder estudiar, pero creo que sería posible. Ok. O sea, de todas maneras tendría que pedir una visa de estudiante si quiere estudiar. Sí. Listo. Bueno, han preguntado más sobre temas de idiomas que ya respondiste. Nos pregunta Freddy, en particular, si hay programas de idiomas para menores de edad, para niños o niñas. Freddy Parra. ¿Lo puedo repetir? ¿No hay programas de aprendizaje de idiomas para menores de edad? Sí, por supuesto. Habrá escuelas, pero que no están vinculadas, digamos, a las universidades. Pero por si unos padres vienen a Bélgica, podrán encontrar como instituciones preescolares para aprender francés. Perfecto. Perfecto. Y Jenny pregunta, ya nos contaste, bueno, tú, cómo es la situación, pero en este momento, ¿qué requisitos piden para entrar a Bélgica como estudiante? Relacionado. Bueno, eso cambia mucho, lo siento, eso cambia mucho y depende un poco de los países, porque hay zonas que son redes verdes, etc. Pero los voy a dejar un link donde hay toda la información en tiempo real, porque lo puedo decir ahora y luego dentro de una semana cambia de nuevo. Así que lo voy a dejar aquí. Ahora lo tienen. Perfecto, gracias. Y ya para terminar, vamos a leer las últimas dos preguntas de Felipe. Dice, ¿se puede hacer un pathway o la universidad lo ofrece? Es decir, ¿reforzar el idioma unos meses antes de iniciar el máster? Sí, exactamente. Eso existe la oportunidad. Las universidades, por ejemplo, tienen programas para aprender francés y para reforzar el idioma. No sé, por ejemplo, llegar con un nivel intermedio y empezar con unas clases como intensas para luego iniciar la formación con un buen nivel y para seguir y entender todo. Perfecto. Y la última que vamos a leer dice, ¿se puede trabajar si se hace un curso de idiomas? Sí, porque son dos cosas distintas. Y la visa lo permite sin problema, porque también es visa de estudiante. Exacto. Perfecto. Bueno, Alice, muchísimas gracias por toda la información, por responder las dudas. Seguramente a lo largo de los días habrá más dudas, así que las personas que nos están escuchando y tienen el contacto, el correo. Sí, no duden en escribirnos. Nuestras universidades y colegios universitarios siempre acogen estudiantes de Colombia. Lo hemos visto con Sara. Y muchas gracias a todos por escucharme hoy, por atender el webinar y gracias a la Fundación Por Futuro por también esta invitación. Pues con todo gusto esperamos que no sea el último de los webinars que hacemos de aquí en adelante. Y a todas las personas recuerden que esta sesión fue grabada, así que enviaremos a sus correos electrónicos el link de YouTube. Y también cuando Alice lo pueda enviar, enviaremos las respuestas de las preguntas que quedaron pendientes. Exacto. Entonces, una feliz noche para ti, Alice, y un feliz día para todos aquí en Colombia. Que tengan una buena tarde. Chao. Chao.